...en la jornada de hoy, que ha impactado a todo el mundo acá en la provincia de San Juan. De hecho, todos los portales de la provincia están con esa información lamentable. Nosotros vamos a hablar con una persona que estuvo toda la vida muy allegada a él, porque además de ser pariente, prima, es colega, es amiga, han compartido muchas cosas con Pepe de la Colina. Es Leticia Perosa. Querida Leti, como primera medida, nuestras condolencias para vos, para toda tu familia, queremos decirte que estamos con vos en este momento tan doloroso. Leticia, buenas noches. Hola Raúl, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Yo estoy con algunos problemas de salud y estoy conmocionada, como ustedes también. La verdad que estamos toda la familia unida en este momento. Yo estoy muy, muy dolida. La verdad que estoy impactada porque, como decías vos, Raúl, crecimos juntos con Pepe. Claro. Y creo que los dos, desde muy chiquitos, con alguna pequeña diferencia de edad de parte B para conmigo, soñábamos con llegar a los medios. Entonces éramos inseparables. Él era un único hijo, su papá y su mamá murieron y quedó como un primo muy cercano para con nosotros. Pero con la que más tuvo contacto fue conmigo porque trabajé mucho tiempo en su radio, en Radio Libre. Y siempre era un soñador. Yo creo que es importante que no solamente los titulares manifiesten lo de su muerte tan temprana a causa de este mal tan espantoso que, bueno, está entre nosotros, porque realmente con 63 años era muy joven. Sino también creo que es importante recordarlo porque así como lo mencionaron para ser vecino ilustre de Capital y así como tuvo tantos, tantos premios, que quizás la gente no lo sabe, pero él fue muy premiado en Buenos Aires, fue premiado en casi todo el país por sus largos y cortometrajes, por todo lo que hizo para nuestra provincia, por su programa Madden en San Juan. Creo que hay que recordarlo, pero de corazón, Raúl. Creo que fue un... Su paso por San Juan fue muy fuerte, no solamente en los medios de comunicación, sino también en su creatividad y en todo lo que hizo para los sanjuaninos. Así es que, bueno, lógicamente que está muy bueno que vos lo recuerdes y que todos los medios lo recuerden con cariño por todo lo que dejó para nuestra provincia, Raúl. Y la verdad que vos hablás de recordarlo y creo que va a ser recordarlo por varias cosas. Primero, por ser un hombre que con su trabajo cambió prácticamente la impronta de los medios de comunicación de San Juan, en radio, en televisión, Madden en San Juan, bueno, en todo lo que le tocó trabajar. Y segundo, Leticia, y me parece lo más importante, su calidad humana. Fue amigo de todos. Con todos tuvo relación, ya sea con los compañeros de trabajo, los que compartieron estudio, o aquellos que fuimos, en el caso mío, compañeros de la misma emisora en distintos horarios, por ejemplo. Pero siempre tenía ese gesto cariñoso para sus compañeros. Y eso me parece que es lo que va a quedar como impronta. Sí, sí. Además, muchos lo buscaban porque era una persona muy creativa. Su poder de creación era tan inmenso, era tan inmenso. Yo me acuerdo cuando en una reunión en FM, el líder me dijo, quiero que hagamos un programa que fue éxito durante muchísimos años, que fue el vuelo 104, y que siempre me recuerdan por ese programa. Y él creó todo el ambiente, creó el nombre del programa, creó la música, creó el ruido del avión, creó todo. Es impresionante cómo aportaba creatividad a los que por ahí no nos animábamos. Él se animaba a todo, ¿me entendés? Desde que jugábamos con un palito, que éramos locutores cuando éramos chiquititos y animábamos las fiestas, los dos, por iniciativa de él, lógicamente, hasta él, él era de padres muy humildes, la mamá de él era hermana de mi mamá. Entonces, somos primos hermanos. Y salía a cortar pasto en su niñez, en su adolescencia, para poder comprarse de a poquito una cámara fotográfica y poder hacer trabajos de fotografía. Y así fue creciendo con la ayuda de sus padres. Tenía todo, la casa de él era una belleza. Viajó mucho, viajamos mucho, porque tuvimos la oportunidad de viajar fuera del país juntos. Y hizo cosas importantes fuera del país también. Así que, bueno, y siempre estaba predispuesto, como decimos Raúl, a darle una mano a alguien. Hay que recordarlo como una persona con mucha luz, con mucha creatividad, con una creatividad asombrosa, con un poder de conocimiento asombroso. Era un hombre que trabajaba mucho, dormía poco, comía poco, quizás no se cuidaba demasiado. Y quizás, bueno, por eso llegó con este fin. Pero hay que ponerse de pie y aplaudirlo y recordarlo como una gran persona que aportó a San Juan muchísimas cosas. Desde la historia de la difunta Correa, desde el programa Madden San Juan. Yo comencé con él en Radio Nacional y los dos de la mano empezamos a hacer carrera. Pero, lógicamente, él me ganó y estuvo en el podio mucho más tiempo que yo porque hizo de todo. La verdad que hizo de todo. Lo voy a recordar con tanto amor y con tanta luz, Raúl, te juro. Me lleno de tristeza porque le quedaban muchísimos sueños por concretar. Seguro. Y esto, lógicamente, bueno, es el destino de cada uno. Pero tenía muchos sueños para con su radio, para con los sanjuaninos. Estaba preparando documentales, aún enfermo. Estaba haciendo muchas cosas para aportar para San Juan. Pero, bueno, Dios lo quiso así, Raúl. Leti, su llegada a los medios de comunicación fue allá en la década del 80. Después de estudiar ciencias de la comunicación, ¿entró como discotecario de Radio Nacional? ¿Es así? Claro, claro. Lo que pasa es que nosotros, por la facultad, entramos a hacer el programa de comunicación y después hicimos Luz, Cámara, Sonido, que era un programa de fotografía, filmación y audio que lo creó él. Entonces nos dieron permiso a Radio Nacional para hacerlo y después nos dieron ya el carnet. Después fuimos a Buenos Aires y ya nos dieron el carnet del Ocultor Nacional. Y él estudiaba en la carrera. No terminó la carrera de Ciencias de la Comunicación. Pero comenzó siendo, estando en la parte de la música en Radio Nacional. Y ahí después, bueno, se fue, era así, era tan inquieto y se fue interiorizando. Dice de cómo era el movimiento, cómo era la radio, todo en Radio Nacional que nos abrió las puertas. Y de ahí en más se fue haciendo conocido. Yo seguí estudiando la carrera, bueno, después me recibí y él después pasó a Radio Sarmiento, trabajó mucho tiempo con Bustelo, hizo programas en La Noche, después pasó a ser coordinador de La Líder. Hicimos muchísimos años, trabajos magníficos en La Líder gracias a él. Y después dijo, me quiero independizar. Tengo demasiada, él tenía demasiada creatividad y demasiada independencia profesional para poder independizarse. Y creó Radio Libre donde hacía lo que se le antojaba y donde era él, Pepe de la Colina. Pero sí, sí, hay muchas anécdotas de ese tipo. Sí, sí. Muchas anécdotas, sí. Ya para finalizar, Leti, Radio Libre queda a cargo de su hijo, ¿verdad? Y sí, Sebastián está trabajando en Radio Libre. Él se maneja con todo lo que es edición y demás, trabaja junto al papá. Él es un gran fotógrafo y también estudió Ciencias de la Comunicación y se recibió. Es único hijo también. Así que seguramente la radio se queda en manos de él. No lo he hablado, he estado hablando con él, pero te imaginas que no lo hemos hablado durante este tiempo que estaba tratando enfermo Pepe, pero seguramente Radio Libre va a seguir de pie junto con el hijo. Sí, sí, seguro. Bueno, Leti, te mandamos un abrazo enorme. Nuevamente te decimos que estamos con ustedes en este momento de mucho dolor. Y bueno, ¿qué más decirte? Que te quiero mucho y te respeto, como siempre te lo he dicho. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hice un gran esfuerzo para poder comunicarme con vos porque te quiero mucho, Raúl. Muchas gracias y un beso para todos los oyentes. Un beso. Muchas gracias. Hasta otro momento. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Leticia Perosa, prima, hermana de Pepe de la Colina. Queríamos charlar con ella porque queríamos hablar un poquito más de Pepe de la Colina, de alguien quien estuvo con él toda la vida, porque empezaron juntos, trabajaron juntos, tuvieron la misma profesión. Los dos brillaron en los medios de comunicación de la provincia de San Juan. Y bueno, quién más que ella, su prima, su compañera fiel de andanzas y de radio y de medios para hablar de Pepe de la Colina. Ahora vamos a una pausa.